¿Qué tal mis amigos de Acceso Directo? Soy Carlos Garcianova y en esta ocasión tenemos una entrevista en exclusiva con uno de los actores del momento. Se trata de Pablo Cerri, quien ha actuado en Un gallo para Esculapio y también está en Sueño Bendito, la serie de Diego Armando Maradona. En exclusiva, conversamos con él sobre esto y muchísimos otros temas. No es una cosa mía. Es algo que después me lo preguntan. Y estaba basado en hechos reales. Que se apuntaba al tema político. Sí. ¿Qué me dices de eso? Yo, eh... Ojalá, eh... Esos son amores pasajeros. Bueno, muchas gracias. A Solespectáculo, a Sexo Directo, República Dominicana, donde quiera que llegue esta entrevista. Un placer tenerte. Igualmente. Estamos conversando, creo que hicimos una entrevista fuera del aire. Sí, hablamos un montón. Si se llegase a decir todo eso, no va a pasar. No, no, por favor. Hay cosas que son privadas. Pero una cosa que me gustó mucho fue que tú arrancaste de una manera distinta a lo que hoy en día vemos. Un actor que has participado en muchísimas series en televisión, principalmente en los últimos años. Pero arrancaste detrás de cámara. Cuéntame un poco. Sí. Bueno, eso es lo que había... Yo empiezo en el 96 como ayudante de cámara. Un tío mío laburaba en Canal 13. Entonces, yo salía del secundario y le digo, bueno, quiero laburar de algo. La verdad que no quería estudiar nada en ese momento. Y me dice, bueno, justamente un ayudante mío de cámara se jubila en la época donde los ayudantes de cámara existían. Hoy vemos que no. Hoy el camarón no fue conductor, editor, productor, todo. Y vendedor. Y ahí me meten. Eso fue en diciembre, en marzo. Empiezo a trabajar como ayudante de cámara. Y ahí estuve cuatro años laburando. Aprendiendo un montón del oficio de lo que es atrás de cámara. Desde la puesta de luces, el armado de una nota, poner corbateros, gelatinas. Hacer blancos con la cámara. Y todo lo que tiene ese mundo. Después laburé también en piso. Mucho en exteriores, en programas de espectáculos. Y siempre salgo del secundario y empiezo a estudiar. Ya estando en el secundario, estudiaba en el colegio de River. Había empezado a estudiar teatro, en el Teatro San Martín. Siempre me gustó. Y bueno, empecé con el tema de la cámara por meterme en algo relacionado con eso mientras estaba estudiando teatro. Y un día, esto es una anécdota, en Canal 9 yo estaba laburando como cámara en un programa de espectáculo que llamaba CNL. Me agarra uno de los jefes de prensa que había en el canal, Daniel Falcone. Y yo lo que tenía, la costumbre que tenía, era que... Bueno, en esa época el actor se movía con currículum, papel y foto. Claro, claro. Y me llevaba en mi mochila, cada vez que salía de mi canal, me llevaba los currículos, las fotos ahí. Y llegaba al canal, dejaba el material, dejaba las cosas, los equipos de cámara y me iba a hacer... A la tarea del actor, me preocupaba de tirar material, de hablar con los productores, que esto, lo otro. Y un día me agarra él, Falcone, me dice... Vení, Pablo, y me lleva a la oficina. Me dice... ¿Qué estás haciendo acá? Y yo, no, soy camarón. Sí, sí, ya sé, pero... Bueno, le digo, yo soy actor, yo quiero actuar, estudio teatro, es mi vocación, es lo que yo amo. Y me dice, no, pero decidíte por una cosa o por otra, porque no te van a ver mucho en el ambiente, no te van a dar muchas oportunidades. Y ahí fue cuando, bueno, medio como que decidí a los cuatro meses, dije, bueno, me voy a dedicar a ver qué pasa en mi vida, ¿viste? Bueno, tenía de ganar una buena guita como camarógrafo. Trabajo fijo. Trabajo fijo, se ganaba bien. Con la montaña rusa que es el tema de la actuación. Y ahora, claro. Y me metí en eso, tuve un montón de apoyo de mi familia, de mis amigos, y bueno, siempre estudiando teatro, yendo a talleres, a escuelas de teatro distintas, variadas, para tener otros métodos. Y bueno, y haciendo casting, en una época donde hoy bajó un poco el nivel que había en ese entonces, hace 10 años atrás, teníamos 5 o 6 castings por día. Increíble. Un poco actores. Tenía hace en la semana, no sé, unos 20 castings, ¿viste? 30 castings había. Había mucha producción, se filmaba mucho comercial. Bueno, y se exportaban novelas, películas. Sí, también. Y bueno, y agarré esa época donde me metía en todos los castings que había. Empecé con un representante que empezó a manejar un poco la carrera, que empecé haciendo algunas participaciones. Mi primera participación, por ejemplo, en televisión fue en Polka, en una serie que se llamó C099 Central. Sí, sí, sí. Y ahí empecé con pequeños papeles, con pequeños bolos, hasta bueno, ir tomando un poco de protagonismo en los papeles que iba teniendo y elegir un poco bien lo que iba haciendo. Hoy, por suerte, estoy haciendo, estoy enfocando una carrera donde estoy haciendo mucho unitario, que eso está bueno. Claro. Bueno, vienes de hacer un gallo para Esculapio, 1 y 2, y también el Tigre Verón, que recientemente, bueno, terminó en Canal 13, pero que ahora para toda Latinoamérica está en TNT Series. Ahora sí. El sábado pasado la empezaron a pasar, la primera temporada, se va a filmar la segunda, ahora fines de enero. Y sí, la experiencia que tuve con el gallo para Esculapio fue muy buena, fue muy enriquecedora. ¿Todavía te siguen llamando como el Tano? Todavía me siguen llamando como el Tano. Sí, laburé al lado de Luis Luque, que ahí lo conocí, que entablamos una relación que hoy en día somos muy amigos, nos vemos muy seguidos. Aprendo mucho de él porque es un actorazo muy talentoso. Ahora está por estrenar una obra de teatro también él. Y va a entrar en la segunda temporada, creo, del Tigre. Ah, bien. Y de él aprendí un montón. Fue un gran compañero. Que es muy importante, ¿viste? Cuando vos laburás en una escena con alguien que te da posibilidades, que se pone a la par tuya y te permite jugarla, te permite que pruebes cosas, que se vaya a dar todo. ¿Cómo ves tú la industria argentina? ¿Es realmente falta de inversión? ¿Es que a los productores les falta apostar, quizás y algarse un poco más? A ver, el gallo para Esculapio tuvo un apoyo muy bueno de entrada con Underground, con TNT, con Boga. El proyecto también fue muy ambicioso, muy interesante. Llegó a la cabeza de Sebastián Ortega, de Pablo Culel, de Estaniaro. Había un elenco muy bueno. Pero los unitarios son costosos, requiere mucha inversión, mucho apoyo. Hoy también las productoras que existen acá en Argentina son pocas, prácticamente hay dos o tres que hacen ficción. De hecho, una de ellas fue vendida afuera. Creo que la tiene Telemundo ahora. Telemundo. Entonces, es costoso. Es costoso y cada capítulo es muy costoso. Depende de cómo se filme, pero la experiencia que fue con lo del gallo fue algo cinematográfico. Porque así resultó, así se vio en el exterior. Sí, sí, sin dudas. Obtuvo premios de todos lados. Martín Fierro estuvo premiada para los platinios. Pero requiere un costo importante. Tiene que ver, entonces, más que nada con eso, ¿no? Sí, depende de la realidad de cada país también, viste. Argentina es un país como muy bipolar en el sentido económico, social, político. Es como la carrera del actor. Es como la carrera del actor. La carrera de los periodistas. Hacemos varias películas más allá del teatro y de la televisión. ¿Qué tal esa experiencia? Sí, Positivo fue una película de un amigo que se llamó Sebastián Mónaco. Él la dirigió. No contó con el apoyo del instituto porque él no fue a pedir este subsidio. Entonces todavía está como en un proceso donde está yendo a festivales y viendo a ver qué pasa para después traerla acá. Después sí, cine hice mucho. La primera película que hice fue Terapias Alternativas, que fue un protagónico, con Manuel Callao. También un gran actor, que también laburé con él en el Tigre Verón ahora en esta temporada, del cual aprendí también un montón. Por suerte, tuve la suerte de trabajar con figuras, con actores como en el Tigre con Julio Chávez, que me tocó hacer casi el 90% con él. Con Manuel Callao, con Pipo Luque. Gente donde fui aprendiendo un montón. Y en el cine hice mucho cine, hice alrededor de 10 películas más o menos, pero también tiene otros tiempos. A mí me gusta mucho hacer cine. El año pasado hubo muchas películas en Argentina. Este año ha arrancado bien, ahora El robo del siglo. Así que vamos a ver si te vemos ahí en la pantalla grande. Bueno, ojalá. O en República Dominicana. Ojalá, sí. Me encantaría. No, no conoces. No conozco República Dominicana. Siempre, hoy en día, la tarea del actor, por lo menos el que está acá, tiene que apuntar un poco también, creo, al mercado. Internacionalizar. Sí. Que antes igual los actores argentinos eran muy conocidos. No sé si te vi en Rebeldeway. También estuve en Rebeldeway. Y en Floricienta allá en Dominicana. También estuve. Estaba haciendo memoria. También estuve ahí. Bueno, se pasaron allá con mucho éxito. Ojalá que bueno. Sí. Voy a averiguar para ver si puedo cobrar algo. Es importante saberlo. ¿Dónde está encima? Ya estaré averiguando. Sí, televisión hice un montón. Yo, por suerte, hice mucha tele, que es algo que me gusta y que también te da una llegada a la gente importante también, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, mi formación es teatral, me gusta mucho el teatro, hago mucho teatro. Bueno, y que el año pasado, o hasta hace poquito, ¿no? Estabas en... Hasta el año pasado, hasta que me salió lo de Maradona, que fue en mayo, estuve haciendo acá en Calle Corrientes. Sí, que se llamaba La Lechuga, con un grupo de amigos ahí, y la dirigió Scarpino, que también es un gran actor. Después me salió el proyecto de Maradona, en mayo, y Maradona, sueño bendito. Ahora vamos a hablar de eso, que hay mucho, mucho para hablar de eso. Pero antes, tú has estado en distintas series que, por una razón u otra, más allá del éxito, han tenido polémica. Farsantes. Farsantes. El Tigre Verón. Y paro de contar, ¿no? Y un gallo también tuvo polémica. Bueno, un gallo también tuvo, sí, sí, sí. Pero estas últimas dos, que son las que más recuerdo de Polka, ¿qué pasó con Farsantes? En Los Ricos no piden permiso. Los Ricos no piden permiso también, pero hubo quilombo. Bueno, ahora se destapó. Bueno, también estuve en la de Cien Días. Pero no hubo tanto, pero ahí no hubo problema. Yo me refiero a, más allá del éxito. Creo que no me entendiste la pregunta. ¿Problema qué? ¿Problema con el elenco? Con los elencos. Ahí te quiero llevar, porque él me quiere llevar para el taba del éxito. Ya hablamos, que son muy exitosos. Pero hubo, qué sé yo, como que la gente veía la serie y después termina la prisión y la gente se entera que hubo un montón de problemas adentro. ¿Tú lo viviste así? Por ejemplo, Farsantes. No, no, yo no lo viví. La verdad que problemas hay como en todo. Porque vos calculá que es un grupo, un núcleo de trabajo donde se ven todos los días, tienen que congeniar un montón de cosas, horarios, citaciones, escenas, charlas con los directores, con los compañeros de trabajo. Pasás 12 horas de tu día rodeado de esta gente. Entonces estás un año entero filmando y hay elencos y hay producciones donde se llevan de mil maravillas. Y hay otras donde, bueno, hay... Pero uno tiene que ser, creo, muy profesional en eso y abocarse a lo que a uno lo llamaron, a trabajar, a estudiar, a cumplir, con horarios, con su personaje, con su letra, con su tarea de actor. Y, bueno, todo eso después es un mundo donde cada uno particularmente lo va resolviendo como puede. Pero, bueno, no puedo negar que ha habido y hay y va a haber problemas como hay en todos los elencos, en todos los libros. Tiene que ver más con el actor. Porque tú se ve que eres una persona tranquila, que va, trabaja y te vas. Sí. Pero yo he escuchado y he visto que hay actores que vienen con su séquito, con su, qué sé yo, con sus aires de divos y divas. Y a veces eso choca con el que es como tú. Bueno, decía Gonzalo Heredia, por ejemplo, que son como más de barrio, más, esto es un trabajo, lo hago y me voy. Claro, sí, totalmente. Yo lo tomo de esa manera, como que, porque lo hago con pasión, porque lo disfruto, porque es mi vocación, porque soy un agradecido y un bendecido de poder estar haciéndolo. Tal cual. Pero después va en cuanto, un poco en la personalidad de cada uno, cómo se maneja. Este es un ambiente donde Don Gonzalo es un gran amigo mío. Yo laburé, estuve con él en Los Ricos, haciendo de amigo de él también, de su infancia. Y este es un ambiente, un medio donde vos podés estar hoy en la cresta de la ola, que todo el mundo salgas a la calle, te reconozcan, te pidan fotos. Pero en seis meses, siete meses, un año, nadie se acuerda. Entonces, o viene otro y te supera. Sí, entonces va en cómo cada uno toma su profesión. Pero tú no viste nada. No, yo no vi nada. No vi nada. No se va a meter ahí. No sé nada. Yo solo sé que no sé nada. No, yo solo sé. Bueno, y El Tigre Verón no fue conflicto dentro del elenco, sino afuera. Con lo que transmitía la serie, que si estaba basada en hechos reales, que si apuntaba al tema político. Sí. ¿Qué me dices de eso? Yo desconozco. Desconozco. Porque meter, sí. No, la verdad que... Pero ¿cómo se vivió en la producción? O sea, es bueno que hablen del producto, ¿no? Sí. No, la producción tranquilamente. O sea, en ningún momento hubo una bajada de línea de algo, de que se tenía que contar de cierta manera. Para nada. Creo de que tanto los autores como la producción trabajó tranquilamente, libremente. Yo la verdad que mucho no sé del tema porque, sinceramente, o sea, a mí me llegan los guiones. Hablamos con el director un poco sobre el personaje, sobre cómo lo vamos a encarar y después está en la tarea mía en inaugurar el personaje, en inaugurar las escenas. Entonces, como que está muy, un poco... me aíslo un poco de lo que... de la realidad. ¿Tú tienes algún criterio que tú dices, este personaje lo tomo o este no, por, no sé, lo que piense mi familia, mis amigos? No. No, no te importa. No. ¿Está bien? No, lo evalúo, lo veo si me gusta, si me interesa hacerlo, si me interesa encararlo. Todos los personajes tienen algo lindo para jugar, para transmitir. ¿Rechazaste alguno que tú digas, después dijiste, uh, o estar en alguna serie o en un programa que después le fue re bien? O al contrario, que le fue muy mal y dijiste, qué bueno que no acepté. No, no. No, la verdad que no... lo hablo con mi representante mucho, el tema de los personajes, también lo hablo con los directores. Llegamos a un punto donde... de ver qué es lo que nos interesa contar y los dos nos sentimos cómodos de ese lado. Pero bueno, el actor yo creo que sí tiene una tarea social importante. Y obviamente me preocupa porque vivo acá en Argentina, por ahora. Pero porque también me interesa, ahora estuve con lo de Maradona, buscar otros mercados afuera. Y es lo que viene. Pero es una realidad complicada la que pasamos, la que venimos pasando y la que... Yo recuerdo que mi abuelo también ya me decía que ya estaba todo medio complicado, mi padre también. Yo lo vivo y lo voy a vivir mis... es como muy... Es como que siempre todo el tiempo pasado dicen que fue mejor, pero bueno, también hay que vivirlo. Pero los problemas creo que en Argentina son siempre... Siempre los mismos, ¿no? Sí. Ah, bueno. Yo decía cuando vine, ¿por qué no vine hace 20 años atrás? Ibas a estar igual yo. Ibas a estar igual, entonces. Qué bueno que vine en el 2008. Vamos a regresar en breve con más acá, con esta entrevista exclusiva con Pablo Serri, desde el Hotel Scala, acá en el mismo corazón de Buenos Aires. Tengo el molde, creo que tengo el molde. ¿Crees que reventemos a ti acá? Gracias a la gente del Hotel Scala por permitirnos grabar acá este acceso directo a la vida, a la carrera, a la trayectoria de Pablo Serri. Ahora vamos a Sueño Bendito, que hace poquito viniste ya de Europa. Sí, volví hace un mes y medio, estuve desde mayo allá. Fue un proyecto muy bueno también, increíble, soñado para mí como actor, tener la posibilidad de trasladar, de llevar lo que a uno le gusta a otro país, de hacer ficción allá, también un unitario. Son tres temporadas. Yo tuve la suerte de filmar la primera temporada con un lindo personaje, se llamó Néstor Ladilla, que era un amigo de Diego. Me llegó la propuesta, estando filmando, estaba filmando yo el Tigre Verón. Sí. Un día me llama mi representante, Alejandro Banelli, me dice, mirá, ¿te quieres de Amazon la gente para que vayas a filmar allá Maradona, Sueño Bendito? Y estaba, bueno, ¿qué le voy a decir? Le digo, bueno, tenemos que arreglar la salida de alguna manera. Que estabas, haciendo un paréntesis, estabas en ese momento con un personaje también soñado, me imagino, ¿no? Sí, un personaje. Al lado de Julio Chávez, un gran elenco, Prime Time, Canal 13. Con la posibilidad de seguir con la segunda temporada. Pero son decisiones que uno en la carrera tiene que tomar y evaluar y, bueno, y ver qué es lo que uno quiere, qué es lo más conveniente. Esto era una puerta muy buena que se me abría por ser una producción a nivel internacional. Claro. Con una gran plataforma como Amazon. Una productora atrás BTF. Y contar la historia de Maradona, también. Nada más y nada menos. Yo soy muy futbolero, soy hincha de River, pero lo tengo a Diego. Así que, bueno, arreglamos la salida de Polka, que lo siento hoy un montón. Claro. Ya sé que volveré en algún momento. Y, bueno, y en mayo me fui allá a Barcelona, estuve dos meses allá viviendo. Estuve filmando un montón, un personaje hermoso. Y después volví en septiembre para filmar la segunda parte, que es cuando Maradona pasa del Barcelona al Nápoles. Y ahí también estuvimos filmando un poquito. Menos escenas, pero un poquito. Yo sé que hay cosas que no se pueden contar, obviamente, porque es una serie que, bueno, está en proceso. Es uno de los productos más ambiciosos que tiene Amazon Prime Video. No solamente con Argentina incluido, sino para nivel mundial. Porque esto lo va a lanzar a todo el mundo. ¿Qué es lo que se va a ver ahí? Por lo que pudiste y por lo que... Que no te comprometa, obviamente. No. Lo que se va a ver... Está todo avalado por... Creo que está todo avalado por Maradona, no sé. Eso. Pero nosotros, la verdad, que la llegada que teníamos a los textos era muy confidencial todo, ¿no? Era muy cerrado, muy hermético. Nos daban... No nos daban todo el capítulo entero, sino las escenas que hacíamos. Cada quien. Entonces, mucho no sé que van a contar desde la época del 83 al 2001. Van a pasar por todas esas etapas de Diego, que fue increíble. Claro. A nivel futbolístico, personal, amoroso y todo lo que Diego puede llegar a contar. Que es una enciclopedia en sí, Diego Maradona. Siglos contando. Y paran ahí en el 2001. 2001. Bien. Que lo es. Bien. Y, bueno, gran elenco va a haber, ¿no? Te cruzaste con... ¿Con quién te cruzaste, por ejemplo, allá? Allá, sí. Hay muchos argentinos. Está Leo de Varaglia. Leo de Varaglia. Está Nazareno Casero, que hace Maradona. Bien, que hace Maradona. Está Juan Pablo. El más joven, cálculo, ¿no? El Maradona. El del medio. El del medio. El primero es Goldsmith. Maradona, el otro del 83 es Nazareno Casero. Y después viene Juan Palomino. Ok. Está Mercedes Morán. Está Julita Cardinali. Está Diego Alonso. Ah, el en casa. Sí, está Esteban Prohl. Está... Ahí, ahí... No, no, no me acuerdo muchos... No, pero ya con eso, con la vida de Maradona, con esto que está contando, ya es para verlo. Sí, creo que está Furtado también, Nico Furtado. Sí, creo que sí, creo que vi algo de Nico por ahí. Ahí va. Y, ¿cómo les llegó a ustedes, a ti particularmente, el tema de lo que se está tejiendo por fuera de esto? Que Claudia, por ejemplo, que algunos de la familia Maradona o de los ex más cercanos no están de acuerdo con esto. ¿Se vivió en la producción esto? No. Por lo menos nosotros no nos hacían llegar... ¿Te das cuenta que en las producciones que está siempre alrededor hay algo? Hay quilombo, ¿no? Al traje, es un imán. Es un imán. Pero está bueno porque hay una historia fuerte. Quiere decir que interesa, claro. No, la verdad que no hubo, sé que hubo cosas así, pero estábamos como muy al margen de todo lo que pasaba, de los conflictos o las demandas que habrán habido. ¿Y qué sigue, Pablo, de aquí en más? Que sí, bueno, estamos, con mi representante, estamos evaluando algunas propuestas que tengo para hacer en México, en España también, una serie que se dio mucho en la plataforma de Netflix. Ah, ya sé por dónde viene, pero no lo podés decir, ¿no? Hay algún proyecto acá a nivel local también, con productoras de acá. Pero bueno, está empezando el año y viendo a ver qué es lo mejor para encarar. A mí me gustaría encarar por el lado, por donde estoy, transitándolo, ¿no? Por el lado de los unitarios. ¿Te gustan más los unitarios que por ahí las tiras? Sí, sí, me gustan más. ¿Por qué? ¿Por el tema del minuto a minuto y eso? Sí, me parecen más compactas, más interesantes, más... Donde el trabajo es más puntual. Lo otro es más, es un ritmo diario, cotidiano, que también desgasta mucho. Que te da mucha exposición, te da mucha... Llegar a la gente de otra manera, pero... Si viene, viene. Claro. Que es lo bueno. Si tenés que elegir, elegís los unitarios directamente. Los unitarios, sí, totalmente. Tipos series y eso, obviamente. Y yo sé que las fans me van a empezar a preguntar que... Ah, ¿por qué no me preguntaste cómo está su corazón, que si está soltero? No es una cosa mía. No, no es una cosa mía. Es algo que después me lo preguntan ustedes. No, estoy soltero. Está soltero. Estoy soltero. ¿Y en busca o soltero y con puerta del amor cerrada? Eh, ¿qué pregunta? Porque hay dos tipos de soltero, ¿no? ¿Qué pregunta en esta terapia? Es importante. No, estoy soltero, me separé hace muy poco y bueno... Viendo qué pasa. Abriéndome a la vida. A nuevas cosas o no. Pero bueno. Bueno, con esto de que estás viajando, quién sabe si el próximo amor está en algunas playas extranjeras. En Italia o en España. Es donde me gustaría que estés. ¿Te gustaría que fuera de...? No, no me gustaría. Me gustaría vivir en algún lugar así. Por lo menos por la experiencia que fui transitando ahora este último año. Y siempre fue un lugar donde me interesó trabajar y estar y un tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué depara el destino, ¿no? Y pasando de un tema incómodo, vamos a uno más incómodo. Gracias, te agradezco. Vamos a salir. ¿Cómo ves la realidad argentina? ¿Cambio de gobierno, nuevo año, política? Es incómodo también ese tema. Yo sé que sí. Así que tú decides que quieres seguir hablando. La realidad argentina es compleja. O sea, creo que es un país donde es muy bipolar, muy cambiante permanentemente. Hay mucha inestabilidad económica, social, política. No te vi con algún gobierno en particular, porque viste que hay actores que agarran una bandera y la defienden por ideales, por lo que sea. Tú no eres de ese palo, ¿no? O sea, tengo mis ideales, trato de no identificarme con ellos públicamente. Sí, tal vez mi línea política va más por el gobierno que hoy está de turno en la Argentina. No comparto muchas ideas, muchos pensamientos o muchas formas a nivel social, económico, en relación al gobierno que salió. Entonces me identifico más con... Con los Fernández. Sí. Yo sí con los Fernández. Pero sí, con esa línea política. Con la ideología política. Más con el peronismo. Sí. Es que casi todos los argentinos... A mí me dijeron cuando vine acá que son todos peronistas o más de la mitad y que la otra mitad son todos de Boca. Bueno, en tu caso no eres de Boca. No, yo soy de Río, por suerte. Tú eres de la otra mitad. Sí, yo soy de la mitad. De la mitad más grande. Bien. Vamos a ver si antes de que termine la entrevista me convence, ¿no? Porque hace 11 años me están convenciendo de que sea de Boca. No, ayer te ríe. Escuchame. Bien. Mira, ¿qué piensas de eso? De los actores que por ahí, no sé, como una Nancy Duplá, un Pablo Echari, o del otro lado Luis Grandoni, que son... Sí, lo respeto totalmente. O sea, me parece bárbaro y está bueno la posición que ellos tienen. Tienen una llegada a la gente que es muy interesante. Y bueno, y comparto los pensamientos, las ideologías que cada uno tiene. Siempre con el respeto, ¿no? Sí, creo que sí, que cada uno puede pensar de la forma que piensa. No la puedo compartir, pero bueno, tampoco voy a dejar de hablarme con algún amigo, con algún colega. Claro, eso es lo más importante. ¿Qué ha pasado mucho? ¿Qué ha pasado mucho? Productoras se han dividido, sociedades... Sí. Yo creo que todos queremos lo mejor para el país, para que funcione, para que haya industria, que haya trabajo. Que la gente pueda comer, que es la verdad una realidad muy triste. Hay mucha pobreza, mucha gente excluida del sistema y que no está bueno que pase en un país. ¿Así se ve Argentina desde afuera, tú que estuviste hace un mes y medio atrás? ¿Qué ve? Argentina desde afuera está siempre como caótica, como que no pueden creer lo que pasa, ¿no? Yo ahora estuve hablando con un amigo que está en Barcelona y le decía, sí, voy a ir para allá a mitad de año, pero bueno, ahora que empezamos con los impuestos y se va a aplicar a los pasajes, bueno, no lo podían creer. Claro, sí, sí. Bueno, pero también es una realidad que se hicieron tantas cosas mal que, bueno, hay que cambiar y, bueno, todos tenemos que ayudar a que esa realidad empiece a cambiar en algún momento. Entonces, hoy nos puede costar, pero esperemos que sea para un futuro mejor. Y esperemos que sí, porque hace cuatro años nos dijeron lo mismo. que había que hacer un esfuercito. Sí, pero esto es distinto. Tú tienes fe, eso es importante. Sí, yo tengo siempre. ¿Tú eres una persona de fe? Sí, hay mucha fe. La verdad que sí. ¿En qué crees? ¿O en quién? Yo creo mucho en la religión, en el cristianismo. ¿Crees en Dios? Sí. Y en la religión hindú también. Medito mucho. Rezo mucho. Me apoyo mucho en la fe, en confiar. Tuve un episodio cuando, tal vez, fue el puntapié a que hoy tenga esa fe dentro mío, que fue familiar con mi hermana, tuvo un episodio muy delicado de salud, siendo ella muy chica, yo viviéndolo ahí en ese momento, estaba al borde de irse, y eso como que me ayudó, y lo viví tan de chico. Sí. El estar rezando y pidiendo por mi hermana, que bueno, tal vez fue uno de los motivos que me marcó y que me hizo... Y después con la meditación también, hace más o menos 13, 14 años que practico, que medito, que escucho un mantra, así, estoy con todo. Que te puede pasar o no, ¿viste? Sí, sí. Hay gente que va, que medita, que prueba con talleres, con cursos, y que no le pasa nada, y bueno, y se va. Pero, bueno, a mí me sucedió, me pasó, vi algo. Sí. Y me conecté con eso y dije, guau, esto es increíble, esto es un camino lindo para seguir, para transitar, y creo que la fe está bueno mantenerla. Sí, ayuda un montón, y no le hace daño a nadie, siempre que sea ese tipo de fe. A veces están también las sectas y todas estas cosas que joven a todos los demás, pero bueno. Sí, la cabeza te la labura de otra manera. Es así. ¿Y tu familia qué piensa de ti como actor? Me ha apoyado, siempre tuve el apoyo de mi familia, nunca tuve, siempre hice lo que quise. Nunca mis padres me han dicho, bueno, vos ahora terminás del secundario, tenés que trabajar, tenés que estudiar. Traerme un título. Tenés que traerme un título. Mis viejos no tienen títulos, ninguno de los dos, y yo vengo de una familia clase media, sencilla, humilde, trabajadora, y la verdad que me fueron apoyando siempre en todas las decisiones que tomé, en los caminos que fui buscando, y son un gran sostén, mi familia, mis amigos, me apoyo mucho en ellos también. Ahora cuando te ven, me imagino en la tele, orgullosos. Sí, están muy contentos, mi vieja me llama, me graba, bueno, me graba no, ya no me graba más, antes veo, pero sí, me junta los diarios, las notas, y bueno, y eso. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Mi mamá Liliana, y mi papá Miguel Ángel. Bueno, Liliana, esta nota la tiene que grabar, la tiene que guardar y compartir. Y tú, ¿qué sueñas? ¿Qué sueño? Hay gente que sueña en lo inmediato, a un par de meses, y hay gente que sueña de aquí a 20 años. Mira, no sé, hay una pregunta que, yo hago mucha terapia también, y me pregunta ella, me ha preguntado, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que, la verdad que, al estar meditando y todo eso, y meterme en ese, no sé si soñar tanto, proyectar tanto, porque no sé qué puede pasar. Claro. ¿No? Yo hoy estoy acá hablando con vos, mañana podemos estar en otro lado, y los sueños... Sí, soy una persona que, bueno, seguir manteniendo el trabajo que elegí, hace 24 años me dedico a esto, y lo sigo eligiendo, sueño crecer en mi profesión, tener nuevos desafíos, nuevas historias para contar, tener a mi familia cerca, con salud... Sí, creo que hay sueños que son medios generales, poder ayudar en algún momento, ayudo también mucho, sin contar mucho a mis amigos o a mi familia, pero... Ah, para ahí a quien no lo espera, ¿no? Sí. Quien no conoces. Sí, o sentarme un día a comer en la calle con gente, tengo esas actitudes de... que creo que son valores que tengo yo, que no los quiero perder, digamos, ¿no? Entonces, soñar con eso, con tener a la gente que uno quiere cerca, que estén con salud, y que vivamos bien, tranquilos. Lindos sueños. Lindos sueños. ¿Miedos? Se calculo que todo lo contrario de eso, ¿no? O hay alguno... No, miedo no... No, lo que venga lo afrontaré en su momento con... con fuerza, con valentía y apoyándome de la gente que quiero. Y con fe. Con fe, eso es lo más importante. Lo más importante. ¿Raves sociales, Pablo, donde la gente te puede seguir? Bueno, en Instagram, pabloserriok. Si no, en Facebook, pabloserri. Y, bueno, nada más. Bueno, Pablo, la verdad que un placer haber conversado contigo. Gracias, muchas gracias. Un saludo para el piso también, que... Por supuesto. Bueno, al colega tuyo. Al colega mío, al camarógrafo. A Martín, que está con nosotros, que la verdad que... y a su productora, Doble Efecto, que siempre nos acompañan en este ciclo. Gracias al Hotel Escala también, que ha estado con nosotros, y que nos permite también estos lindos espacios para poder transmitir estas entrevistas. Un placer. Bueno, gracias, gracias. Un placer. Ustedes no se despeguen porque vamos a continuar con mucho más contenido aquí en Acceso Directo. Soy Carlos Garcianova. Gracias a todos los que están en contacto con nosotros. Hemos conversado con Pablo Cerro. Gracias. 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 Gracias.